En otro tema, los integrantes del movimiento Creo afirmaron que se quiere amedrentar al precandidato presidencial Guillermo Lazo a través de la querella legal interpuesta en su contra por parte del secretario nacional de la Cenecit, René Ramírez y su esposa, por falta a la honra. Mientras que la asambleísta de Alianza País, Jimena Ponce, argumentó que el líder de la organización de derecha debe responder ante la justicia. En rueda de prensa, los integrantes del movimiento Creo expusieron su posición ante la acción legal que enfrenta su líder, Guillermo Lazo. René Ramírez, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y su esposa, Analia Minteguiaga, interpusieron una querella debido a que Lazo, en julio, denunció que Minteguiaga cobraba doble sueldo como vicerectora y docente del IAEN, lo que los aludidos consideraron una falta a la honra, lo que se sanciona con una pena de 15 a 30 días de prisión. Este es un tema político, se trata de un acto de persecución. La justicia tiene que hacer lo que corresponde, es decir, si una persona de oposición comete un delito, la justicia lo sanciona, van a decir entonces siempre que la oposición está con persecución política, y eso es lamentable. Además, Jimena Ponce, asambleísta de Alianza País, rechaza que se quiera indilgar al gobierno cualquier fallo que la justicia pueda determinar en el proceso contra Lazo, a quien acusa de no haber tenido argumentos para aprobar su denuncia, aunque en Creo reiteran que se tomó como fuente la información de un portal electrónico. Pero aquí apuntan que el objetivo es uno solo, evitar que Lazo inscriba su candidatura presidencial para las elecciones de 2017. Lo que se quiere es acallar la voz de la oposición, lo que se quiere es amedrentar al movimiento Creo, lo que se pretende es amedrentar a Guillermo Lazo, próximo presidente de la República. Este jueves 15 de septiembre, en la unidad judicial primera del Cantón San Borondón, en Guayas, se llevará a cabo la audiencia del caso. Otros que también están involucrados en procesos judiciales y que pertenecen a Creo son César Monge, que el próximo lunes deberá acudir a la Fiscalía, en el caso de las denuncias sobre el voto de los migrantes. Y el vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo, que ha sido sentenciado a 15 días de prisión por faltar a la honra del presidente de la República, ante lo que ha anunciado que apelará. Que no me he referido a ningún funcionario público, ni a ninguna persona natural en dicha entrevista. Santiago Villaseña y Telerama Noticias.